Buenas tardes, Gido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien, muchas gracias. Gido, quisiera que nos cuentes, por favor, de dónde surgió la idea de combinar gastronomía con tecnología como lo hace la puta Nesta. ¿De dónde surgió eso? Realmente, nosotros desde un comienzo pensamos en hacer algo diferente, no solo en cuanto a comida, en servicios, sino también en cuanto a tecnología. Desde la toma de pedidos hasta este tema más que va más allá, que son los NFT. Y fue realmente gracias a nuestra agencia, Interacción Agencia, y en este caso Alejandro, que es el dueño, que nos habló en su momento de los NFT. Yo hace un año no sabía de la existencia de ellos, pero desde un comienzo decidimos hacerlo. Era un proyecto, digamos, diferente, que es lo que estábamos buscando, y algo que provoca mucha curiosidad. Entonces, por eso decidimos apostarle a eso también. ¿Cuál es la experiencia que viven los clientes cuando vienen a la puta Nesta? La experiencia en general que viven es, o sea, desde que se atienden por teléfono, por WhatsApp, sea llamada, sea en Instagram, es una experiencia súper personalizada. Siempre tratamos de que reserven justamente para saber si es un cumpleaños, si es un evento especial, para brindarle ese servicio justo personalizado que no solo queremos brindarle a todo el mundo, no solo en cuanto a comida, sino a todo, la experiencia en general. Por eso la Putanesca Experience. Alejandro nos comentaba, por ejemplo, que están inspirados en Italia. Sí. ¿Cuál es la mayor fuente de inspiración en cuanto a la decoración, a la experiencia misma que se está viviendo? ¿De dónde traen como esa cultura? Nosotros, bueno, yo soy de Italia y de Sicilia, de la región de Sicilia. Y esa cultura, bueno, esas cabecitas que tenemos, por ejemplo, esta, la muestro por acá. Esta es una leyenda, se llama la Testa di Moro. La cabeza que tenemos de la Putanesca, el nombre mismo, todo viene de allá. Y la cabeza como tal, y estas leyendas, vienen de Sicilia, o sea, de la parte donde yo nací. Y nos inspira mucho porque muchas civilizaciones pasaron por ahí. Los griegos, los árabes, los españoles, los romanos. Entonces, nos gusta mucho identificarnos, digamos, con todos. Bueno, ahorita nos contabas un poquito acerca de los shows que hacen los fines de semana. Sí. ¿Son inspirados en qué, en qué consisten? ¿Tienen también algo de tecnología? No, realmente por el momento no. Estamos pensando siempre hacer, como te explicaba antes, es, como te contaba, algo diferente. Pero por el momento solamente estamos haciendo los shows como nos lo van presentando, si nos gustan, simplemente lo que le queremos brindar a nuestros clientes. Nada más. Bueno, ¿y qué cree que los clientes se llevan cuando viven una experiencia aquí en la Putanesca? Yo creo que se llevan algo, algo diferente, como te dije desde un comienzo, no solo en cuanto a la comida, sino al servicio, la experiencia en general, con los shows, con el humo del agua, no sé, que son cosas que uno puede pensar que son bobaditas, como dicen acá, pero realmente son cositas que llenan de detalles la experiencia en general. Bueno, muchísimas gracias. Tendremos que venir a probar. Claro que sí. Un placer. Muchas gracias.